Tienes que aguantarte hasta que llegue mi papá. En la cocina están las cosas que nos empacó la abuela. Ah, ¿verdad? Lo que traíamos en la maleta grande. Exacto. Bendita sea la abuela que nos da de comer hasta de lejos. Max. Max, Max, Max. Max, Max, Max. Buenas noches. ¿Usted también es vecina del barrio? Mucho gusto. Mi nombre es Elisa. You need to leave now. Ay, discúlpeme, pero no lo entiendo. No hablo inglés. Y no tiene ningún derecho de estar aquí. ¿Qué le pasa? ¿Por qué entra así? Que se regrese a su país. ¿Por qué? Esta es mi casa. Mi esposo la compró para nosotros. Me vale madres lo que ese hombre haya hecho por ti. Si no quieres problemas, lárgate. Mis hijos y yo llegamos hoy. Mi esposo los iba a recoger en la estación de autobuses, pero no llegó y no sé por qué. Si no llegó es porque no tienen ningún interés. ¿Por qué no tienes un poquito de dignidad y te largas? ¿A qué le pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué pasa, ma? ¿Quién es esa señora? No nos van a arruinar la vida. ¿Tú y yo? ¿De qué me habla? ¿Usted conoce a Max? Sé del temor que te da El volar más allá De lo que pueden ver Esos ojos que ayer Inundaron de llanto tu piel Yo, yo no puedo jurar Más de lo que puedes ver De lo que puedo ser Tan solo el tiempo puedes saber Amar solo es amar Sin ganas de mirar atrás Vivir solo es vivir No pido nada, amor Se asegura Amar solo es amar Sin ganas de mirar atrás Vivir solo es vivir Y así volver a amar Solo es amar Sin ganas de mirar atrás Vivir solo es vivir No pido nada más Mire, señora Yo no sé quién es usted Ni por qué cree que me puede hablar así Pero esta es mi casa Y le voy a pedir que se vaya Dígale a sus hijos Que recojan sus cosas y hablemos No, no, yo no Shut up, you brat Creo que te dijo una grosería ¿Por qué insulta a mis hijos? ¿Qué le pasa? Esta es mi propiedad Esta es mi casa ¿Usted es la dueña? A ver, pruébemelo That's it ¿Qué está haciendo? Llamando a la policía Te van a deportar Y además te van a quitar a tus hijos No, 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 no Espérese, por favor No hagamos las cosas más grandes Nos vamos a ir de aquí Tranquila, por favor Pero, mamá Recojan sus cosas Yo sé que ella está mintiendo Pero no quiero problemas Cuando encontramos a su papá Él se va a encargar de todo ¿Ok? ¿Qué tal estuvo, mi reina? Pues yo lo que no entiendo Es por qué los diminutivos contigo Si todo es tan bueno y tan grande Ya sabe Júntese conmigo Y nada le faltará Me falta información Que todavía no me has dado No me has dicho qué pasó ¿Por qué la balacera? Dame otro besito y te digo Dame toda la información Y la podemos pasar mejor Bueno, pues me dieron el pitazo Que la esposa del gober Se iba a escapar con un policía Y pues no iba a dejar Que se fuera a soltar la sopa ¿Quién sabe a dónde? ¿Un policía? Sí, un vato de la Interpol El mismo güey que le sacó Los morros de la escuela Y se los llevó al motel Y pues de ahí se iban a pelar Y bueno, por eso Me la quise torcer Claro ¿Y tú cómo sabes tanto? Por el chofer ¿Por Germán? Nada El vato los está ayudando El otro El chofer de los morros Me dio el pitazo Que se quieren ir a Estados Unidos Pero ya mis hombres Lo están buscando, mi reina No te preocupes Seguramente solo decía puro cuento Esa señora Hubieras dejado que llamara a la policía Para ver qué es lo que pasaba Mi amor Mientras su papá no aparezca No tenemos manera de demostrar Que esta casa es nuestra ¿Ahora qué vamos a hacer, ma? Por lo pronto vamos a buscar un taxi Que nos lleve al centro ¿Taxi? ¿Y de dónde vamos a encontrar un taxi? Esta ciudad es muy sola Mamá, ¿cómo crees? A ver, mis amores No quiero que estén tristes ni asustados Como dice la abuela No hay mal que dure 100 años Ni tarugo que lo aguante Ahí está ¿Y qué saben? Dice que buenas noches Buenas noches ¿Puedo ayudar a ustedes con algo? ¿Que si necesitamos ayuda? Ay, sí Sí, por favor, por favor Pregúntale que dónde podemos encontrar un taxi We need taxi Oh, I'm so sorry But we don't really see a lot of taxis around here Y por aquí no hay muchos taxis ¿Y ahora? A ver, un teléfono Pregúntale un teléfono público Phone You need a phone? Yes, yes You want to use mine? Yes, thank you Ay, muchas gracias No problem Gracias, ya ven Les dije que en todos lados hay gente buena Muchas gracias Thank you Espérense I know That we have to make it tomorrow It's gonna have to happen tomorrow Okay I'll tell you back Patrick puede estar aquí mañana a primera hora Con una camioneta nueva Y todo sale bien ¿Estás bien? Siento paz No sé si deberías sentirme así Pero no puedo evitar ¿Y tú? ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Te arrepientes? ¿Es en serio que me estás preguntando eso? ¿Repientes? ¿Es en serio que me estás preguntando eso? ¿Cómo me va a arrepentir? A ver, dime la verdad Te lo estoy diciendo No, pero de verdad De verdad Esto es lo más bonito que me ha pasado en la vida Y te lo estoy diciendo de verdad